Gracias por estar aquí conmigo Porque eres mi todo a la vida Más no pido Y porque tú sabes comprenderme De la mejor forma me demuestras que me quieres Soy afortunado de tenerte a mi lado Eres el mejor regalo que la vida me haya dado Gracias por ser de mi vida Lo mejor gracias por ser de mi vida Y ese motor gracias por darme de tu vida Lo mejor y el enseñarme lo bonito de tu amor Que siempre estés aquí a mi lado Y me perdones cuando yo me he equivocado Porque unos cuantos versos No son suficientes Para decirte cuánto te quiero Gracias por ser Gracias por estar aquí conmigo Porque eres mi todo a la vida Más no pido Y porque tú sabes comprenderme De la mejor forma me demuestras que me quieres Soy afortunado de tenerte a mi lado Eres el mejor regalo Eres el mejor regalo que la vida me haya dado Gracias por ser de mi vida Lo mejor gracias por ser de mi vida Y ese motor gracias por darme de tu vida Lo mejor y el enseñarme lo bonito de tu amor Que siempre estés aquí a mi lado Y me perdones cuando yo me he equivocado Y me perdones cuando yo me he equivocado